No me acuerdo Ese grito vale Cuando estuviste Conmigo Fíjala compadre No creas que no me acuerdo Cuando estuviste Conmigo Diciendo que me querías Que yo era Tu delirio Tal vez estabas Delirando Pero aún no sigues Pensando Porque lo que prometiste Y lo sigo esperando Si me hubieras acercado No me hubieras acercado No me hubieras acercado No anduvieras tropezando Dándole la vida a alguien Si me hubieras acercado No anduvieras tropezando Conmigo tuvieras todo Y ahorita es más de ese año Y es pa' que te acuerdes, compa Sería seré Y yo estoy sacando Tal vez estabas peleando Cuando estuvieras pensando Porque lo que prometiste Aquí lo sigo esperando Si me hubieras aceptado No pudieras ser la calle Cuando estuvieras empezando No le lastima a nadie Si me hubieras aceptado Cuando estuvieras en la calle No estuvieras tropezando Todas las últimas a nadie Y cuando estuvieras en la calle Que el hijo deorang no le CADAN Y cuando estuvieras en la calle Gracias por ver el video.